Estamos en la célula de gestión de la operación que Curroja Española ha montado para dar respuesta a todas las necesidades que estamos teniendo en el territorio nacional. De esta célula de gestión estamos haciendo la gestión de la información, todos los datos que nos llegan y toda la información que nos llega referente a la operación y estamos haciendo lo que llamamos nosotros la conducción de la emergencia, es decir, tenemos distintos técnicos y distintos puestos de acción que van coordinando todo lo que los territorios están realizando en su marco territorial y de las atenciones que estamos haciendo en el ámbito sanitario, en el ámbito logístico, en el ámbito psicosocial, en el ámbito de la salud comunitaria y en otros ámbitos. Toda esta estructura la tenemos diseñada por distintas células que coordinan, gestionan y apoyan a las 52 provincias que tenemos en el territorio nacional. En este mapa podemos monitorizar todas las actividades de las comunidades autónomas, todas las peticiones que nos realiza la Administración en tiempo real las vamos ubicando aquí para saber cuál es el estatus actual de nuestras actividades. En esta otra pantalla podemos monitorizar también la actividad voluntaria, es decir, por perfiles, conocemos cuántos voluntarios hay disponibles en cada comunidad autónoma y también qué capacidad de tiempo pueden dedicar a la Cruz Roja, desde disponibilidades parciales hasta disponibilidades de hasta tres días, cinco días y hasta diez días. Tenemos solicitudes de albergue para personas sin techo, solicitudes de albergue para personas enfermas, ampliaciones a hospitales, o sea, albergues aledaños a hospitales para ampliación y quedan a disposición de la Dirección General de Salud y otros a disposición de Protección Civil. Y tenemos capacidad para 1.936 personas en estos momentos. En estas pantallas podemos ver las capacidades de proyección que tenemos en todos los territorios, estarían aquí divididos y también podemos ver las estructuras, la capacidad en cuanto a montaje de estructuras en exteriores. Esta capacidad es gracias al esfuerzo de todos los territorios de Cruz Roja Española, ya que tenemos personas de Vival, tenemos personas de Barcelona, tenemos personas de Cruz Roja de Córdoba, Burgos, etc. Para nosotros es muy importante que esta respuesta sea rápida, efectiva y eficiente.